Plan 3000 están enfrentándose con piedras y palos. Es importante informar que al momento no ha llegado aún la policía. Continúan los enfrentamientos. Ya hay algunas personas heridas, por lo que podemos evidenciar. Los transportistas en este momento están retrocediendo, tomando en cuenta que los jóvenes están con piedras y palos. Este es el panorama que se registra a esta hora de la mañana en la zona de Plan 3000. Vamos a intentar avanzar un poco más con nuestro camarógrafo a la zona de la rotonda, tomando en cuenta que los han hecho retroceder a los transportistas. Con piedras y palos. Este es el panorama que se registra. Hay enfrentamientos por todos lados aquí en la zona de Plan 3000. Al momento no ha llegado la policía. Son los jóvenes que lo han hecho retroceder a los transportistas, que se encontraban bloqueando aquí en la zona de la campana. Vamos a continuar avanzando. Vemos que los jóvenes a bordo de motocicletas, los transportistas, ya están volviendo nuevamente a la zona de la rotonda. Y más personas se están sumando ya a los enfrentamientos. Vemos nosotros que la mayoría de las personas están con piedras y palos para poder hacerlos retroceder. Continúa avanzando la zona de la rotonda del Plan 3000. Nosotros vamos a avanzar con nuestro camarógrafo mostrándole estas imágenes al vivo y de forma exclusiva, tomando en cuenta que al momento no ha llegado la policía hasta este lugar. Se están realizando los patrullajes en diferentes puntos, pero por esta zona no hay ninguna patrulla, ningún efectivo policial que haya llegado para evitar más enfrentamientos y más conflictos. Los jóvenes se continúan nuevamente reorganizando en este lugar. Vamos a poder mostrarles por este lado con ayuda de mi camarógrafo Robin Céspedes. Las personas se están armando nuevamente con piedras y palos para nuevamente avanzar a la zona de la rotonda para que tengan entendido que nuevamente van a continuar los conflictos, tomando en cuenta que los transportistas han retrocedido para armarse y nuevamente retornar aquí a la zona de la campana para continuar con los enfrentamientos. Nuevamente recalcamos, la policía no ha llegado hasta este lugar. Continúan los enfrentamientos ya hace algunos minutos. Y por lo que vemos, esto va a continuar tomando en cuenta que más personas se van sumando a los enfrentamientos. Están con piedras, palos, cohetes para intentar que no desbloqueen las personas que están trabajando de manera normal aquí en el Plan 3000. Vamos a ir avanzando, continuamos. Vemos que los cohetes continúan por parte de las personas que están trabajando aquí en la rotonda. Los cohetes que continúan avanzando y los enfrentamientos continúan. Ya hay algunas personas heridas, como lo hemos indicado. producto de las piedras, palos, algunos dañados ya junto a estos enfrentamientos. Continúan aquí los enfrentamientos del Plan 3000. Al momento es uno de los primeros puntos de enfrentamiento que se han registrado en esta jornada de paro cívico, tomando en cuenta que en otros lugares hemos realizado un recorrido y no hay nada. Es aquí en la zona del Plan 3000 que la población continúa llegando, los jóvenes a enfrentarse tanto con los que bloquean y los que están en contra de esta medida del paro cívico. Gabriel, yo cometí una apreciación errónea al inicio de este contacto. Pensaba que la policía ya había llegado. Este es un enfrentamiento de ciudadanos versus ciudadanos. Todavía la policía ni siquiera se hace presente a la altura del Plan 3000. Efectivamente, la policía aún no ha llegado aquí a la zona del Plan 3000. Son personas que se encuentran bloqueando por un lado y otro, los que están trabajando aquí en la zona del Plan 3000. Ellos están en contra de esta medida de los bloqueos del paro cívico. Es por ello que se han registrado estos enfrentamientos. Lo hemos dicho ya. Al momento la policía no ha llegado. Vemos nosotros las imágenes, las personas de esta zona continúan saliendo, continúan acoplándose aquí a la avenida para defender en todo caso el punto de bloqueo que están, porque a mano derecha están los transportistas, los mototaxistas que están en contra de esta medida e intentan desbloquear. Gabriel, una última consulta. No hay ninguna arenga política en este enfrentamiento de transportistas contra pobladores. Básicamente es, dejen trabajar o queremos apoyar a la decisión del Comité Cívico Cruceño. Pero políticamente no hay ningún tipo de arenga. Efectivamente, no hay ningún tema político. Son las personas que se encuentran con el bloqueo, como también otros que quieren trabajar. Son los transportistas de esta zona que quieren desbloquear para continuar con la medida, trabajando toda esta jornada. Perfecto. Estaremos atentos, como le decía en el contacto anterior, a lo que acontezca a la altura del Plan 3000 en Santa Cruz. Volvemos acá a la Ciudad de La Paz. Volvemos y encaminamos el mañana y media, pero con raíz arias. Bueno, yo aquí aprendiendo esta técnica del fieltro.